Continuamos contentos acá, contentos con todo el equipo de decisión final. Si ustedes supiesen cuántas personas están detrás de cámaras, como se dicen, y como digo, en todo el país, porque nos llaman, y a mí de todos sitios, nuestros corresponsables, contentos de estar con todos, y aprovechar un saludo a Pepe Spichán, gerente municipal de Vida de Salvador, no sé si está molesto o no, el saludo, no sé si está molesto, hemos estado rajando de su candidato, de su alcalde, bueno, del hermano del alcalde, porque todo es una confusión en estos clanes familiares, estos intereses, y a mí, en sí que vergüenza, ¿sí? Todos estos intereses políticos que siguen, además, a vista ya libremente, no es como si no les importara, se ha normalizado esto, tanto que la gente también, ahí yo otra vez invoco a las personas, vean esto, y ya de nosotros depende que todo esto no continúe. Y el otro tema, Yasmín, que siempre lo digo en punto municipal, y ahora en decisión final, es este tema del Juego Nacional de Elecciones, bueno, lo he consultado con muchas personas, no es delito quizás, ¿por qué? Les comento, hay muchos candidatos que ya no van, ya no van, Chorrillo, Mirachillo, ya no va, y muchos, muchos ya no van, pero ellos están tratando de que la gente no se dé cuenta, no se dé cuenta y que la gente confunda y vote. ¿Cuál es su pretexto? De que están apelando, obviamente van a seguir apelando, 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 con ese pretexto ellos siguen haciendo campaña, pues están mintiendo a los vecinos, y ese es el caso de varios distritos, como yo les digo, en el distrito de Chorrillos, en distintos distritos, ya lo vamos a comentar con Yasmín, por eso tiene sus supertables, para hablar y ver quién, quién ya no está y nos están engañando, y ese es el caso de Chorrillo. Claro, y para mostrar un ejemplo, para que la gente se pueda contextualizar, fue lo que pasó en Villamaría del Triunfo, cuando ya no iba Guido Iñigo, entonces pasó Eloy como alcalde, pero la gente, había mucha gente de Villamaría que no supo hasta el último y votó pensando que era por Guido Iñigo, y al final ganó Eloy. Y esto es mentirle a la población. El día de hoy estamos tocando el tema de Chorrillo, tenemos una invitada especial, la primera dama de decisión final, y de repente esta es la cábala para que sea la primera alcaldesa en Chorrillo. Muy buenos días, Cintia Loaiza. ¿Cómo estás Ricardo? Buenos días, buenos días Yasmín, y así es, podría Chorrillo tener su primera alcaldesa y hacer historia, ¿no? Bien, tú conversabas y lo exponías muy bien hace un momento, el Jurado Nacional de Elecciones ya emitió su resolución. Inclusiva, Cintia, porque hay mucha confusión. ¿Y quiénes son los candidatos? Porque todo el mundo dice que todos van. No, bueno, lo que pasa es que están creando confusión y faltando a la verdad. No es verdad que el señor ex-candidato de Alianza por el Progreso y la señora de Somos Perú sean candidatos, ¿no? Están excluidos. Ya han sido excluidos por el Jurado Nacional de Elecciones, que es la última instancia a nivel electoral. Ellos como colegiados y como el ente para resolver en esa instancia, como última instancia, ya han resuelto y ellos están fuera de carrera. Yo le voy a respetar este tema. Yo le decía a Lucho Molina y a Flores, al menos lo ha respetado. Se ha ido a otro país a reclamar, pero lo ha respetado. Y ya sabemos de que él no va como candidato para Lima. Pero hay alcaldes que quieren hacer este juego malo. Para que es entreteniente, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en Surquillo sucede un problema, Ricardo. Hace más de cuatro periodos se ha evidenciado una alianza entre los mismos políticos que se han apoderado del distrito. El gerente municipal se la pasa y entre ellos es lo mismo, ¿sí? Exacto. Entonces se han ruleteado la municipalidad y no quieren soltarla. Entonces hay una alianza estratégica, vamos a llamarlo así, que no permite que Surquillo avance. Y este es preocupante también la neutralidad de las autoridades, porque tú te acuerdas, la no reelección, ¿con qué fin se hizo? De no utilizar los recursos del Estado. Pero estamos viendo que los alcaldes no van a la reelección. El señor Casasa no va, chao Casasa. Pero el señor Casasa tiene a sus amigos y sus intereses. Y eso hay que decirlo. Y están utilizando dinero, por eso la guerra sucia. Y es algo que quería decirlo, porque los reporteros del programa han estado y han visto cómo están atacados, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa, Cintia? Nosotros hemos sido atacados de una manera arbitraria. Y es evidente y la población lo ha visto, los vecinos nos han informado, ellos mismos nos han llamado, porque han retirado todos los letreros hace unos días de renovación popular. Pero deben tener una buena logística para retirar todo, no creo que sea un solo vecino. Han recorrido, no los vecinos, lo ha retirado el personal de la municipalidad. Ah, no, lo que tú dices es peor, o sea, lo que yo digo es la neutralidad. No hay neutralidad. Se ha vulnerado, evidentemente, y es de conocimiento de todos los vecinos, la ordenanza 502 de la propia municipalidad, donde establece cuáles son las reglas de instalación de los paneles electorales. Así es. Sin embargo, estas no se cumplen por algunos otros partidos. Y estos otros partidos no son sancionados, ni se les retira a los letreros. Pero sí a renovación se les retira a los letreros, se les impide la colocación de los letreros, y por personal de la misma municipalidad. El señor Valladares, quien ha retirado, y le pregunté yo por qué los míos sí, y por qué no los de los otros. ¿No? Y no ha sabido responder. No se responde. Él ha dicho que empezamos por usted, pero no ha sabido responder, y hasta el día de hoy los letreros siguen. Se supone que hay un margen de distancia de 30 metros, como lo establece la misma ordenanza. Así es. Pero se ríen en la noticia y la municipalidad, que es la autoridad, no actúa con la neutralidad que debería actuar. Qué mal, qué mal. Es más, politiza, y muchos vecinos se quejan, Ricardo, y estoy muy preocupada de que los amenazan, de que los intimida. Me imagino, con el poder que tiene un alcalde, y lo hemos visto en otros distritos, amenazan, como tú dices, y a veces está en juego sus negocios, el tema de estos temas. Y a mí, empecemos con las propuestas de Cintia. Gracias, Ricardo. Queremos ver las propuestas en el tema de seguridad. Nos llegaba también una denuncia en redes, a través de Twitter, de un vecino, de Surquillo, que nos decía que el serenazgo, la calera de la Merced, nada que ver. Nada. O sea, estaban como en cero. ¿Cuál es la propuesta en el tema de seguridad? Porque esto pasa en varios distritos. El tema de seguridad está... Todos los distritos que hasta ahorita hemos tocado, todos estamos tocando el tema de seguridad. Claro. Entonces, ¿cuál es la propuesta en Surquillo para el tema? Surquillo carece de una eficiente, carece de una adecuada infraestructura para el tema de la seguridad. Tiene una deficiente, inequipada infraestructura y no tiene equipamiento para atacar la inseguridad y la delincuencia. ¿Qué sucede? Con la escasez y el poco número de cámaras inoperativas, además, con los puestos de auxilio, que en su mayoría están abandonados, como bien lo has dicho tú en la calera, con efectivo de serenazgo, personal de serenazgo insuficiente para la población. No capacitado, porque también hay denuncias de los CENOS que no aparecen CENOS. En el último censo no superábamos los 100.000 habitantes, en el censo del 2017, ¿no? Con la pandemia y con todo lo que ha sucedido, es posible que superemos los 100.000 habitantes, pero para esa cantidad de población tenemos cero acción en la lucha contra la delincuencia. Como te decía, nosotros lo que proponemos frente a esas deficiencias para la seguridad es un plan 360 grados, que corresponde en articular a todos los operadores de justicia y de la seguridad, llámese comisaría de familia, comisaría, el Ministerio Público con una sede fiscal, el Poder Judicial, las juntas vecinales, la participación de las brigadas y los comités. Todos, si actuamos de forma articulada, la lucha contra la delincuencia y la inseguridad va a ser eficiente. Pero, ¿cómo vamos a actuar si no tenemos equipamiento? Nosotros proponemos un equipamiento con tecnología de punta. De un tiempo, esta parte, tu oficina está aquí, en Miraflores, y, por ejemplo, este distrito tiene pórticos, tiene camionetas con cámaras de reconocimiento facial y de reconocimiento de placas vehiculares. Yo me pregunto, ¿por qué ese urquillo no lo puede tener? Si es un distrito de 4.49 kilómetros cuadrados. Pequeño. Entonces, es menos de la mitad de lo que es Miraflores. Lo que pasa es que su alcalde, pues, se cree el dueño del distrito. Él piensa que su quillo es SAC, su quillo S.A. y R.L. se creen dueños y ellos se encierran entre cuatro paredes y con su gerente municipal se aplauden. Y eso es lo malo de las autoridades municipales que no articulan, como tú dices, por eso yo felicito este tema, porque la seguridad ciudadana se tiene que combatir peor con todos y con los vecinos. Para que sea eficiente, para que sea positivo para la población. Hay un índice de percepción de inseguridad para su quillo altísimo. El vecino vive con miedo. Tenemos que acabar ese miedo. Tenemos que darle seguridad en todos los espacios. Con un personal de serenazgo capacitado, entrenado, que sepa cuáles son sus facultades. Recuerda que solo la policía puede actuar para detener al delincuente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un patrullaje integrado si no tenemos ni las herramientas, ni el equipamiento, ni los conocimientos? Entonces, lo que nosotros proponemos es darle conocimientos, capacitación, equipamiento, darle las herramientas, las camionetas, las motos, las radios, hacer una red con el uso de la tecnología y la tecnología de inteligencia artificial para que ese centro de monitoreo que tiene un poquito más de 12 pantallas, para monitorear y entre 8 y 14 personas que de forma se turnan, que es insuficiente e ineficiente. Entonces, tenemos que hacer uso de la tecnología. San Borja tiene un escuadrón de drones. ¿Por qué Surquillo no lo puede tener? Si tenemos plata. ¿Te acuerdas lo que dice Bukele? Yo admiro las políticas que está implementando Bukele. La plata alcanza cuando no se roba. Y eso es lo que nosotros vamos a imponer en la municipalidad. Pareciera que muchas personas dicen que Surquillo es un distrito pequeño, es más fácil de manejarlo. Debería ser. Debería ser así. En el tema de serenazgo, si es necesario implementar, como tú dices, cambios, porque a la municipalidad le va a competir netamente el serenazgo. La policía ya más el Ministerio del Interior. Y justamente un tema también ahí importante vendría a ser los jóvenes en Surquillo. Claro. Nosotros queremos trabajar capacitando, entrenando, dándole oportunidad a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos mayores. Proponemos la creación de la Secretaría de la Familia con la construcción e implementación de la Casa de la Familia. Nosotros creemos en los centros de formación para nuestros jóvenes, para despejarlos de las drogas, del alcoholismo y de la delincuencia. Tenemos que darle la oportunidad de desarrollarse de manera integral en su educación, en la cultura, en el deporte. Surquillo es un distrito deportista. ¿Cuenta con Casa de la Juventud, Surquillo? Tenemos una Casa de la Juventud. Yo te invito a que la visites y te vas a dar grandes decepciones. Qué importante lo que tú dices del tema de la familia y justo hoy día a día de la familia. Así es. Y vemos que tú eres una mujer pro familia y que estás en ese rumbo, en ese sentido. Vamos a ir a una pausa comercial. Estamos con Cintia Loaiza. La están viendo. Ella es candidata por el partido Renovación Popular, que lleva a Rafael López Aliaga, que dicen que está primero, otros dicen segundo, pero las encuestas ya les han dicho vayan de acuerdo aquí en las compras. A veces, a veces, a veces no nos podemos confiar. Pero Cintia Loaiza está firme con su decisión de ser alcaldesa de Surquillo. Pausa, ¿cómo se hace, Yasmin? Y volvemos aquí en Decisión Final. Muy bien, muchas gracias. Continuamos, continuamos. Contento, yo contento con la dicha que me da Dios estar con ustedes, con Yasmin, transmitiendo decisión final en estos días, decisivos que tenemos para elegir nuevas autoridades. 11 y 54, despierte, despierte. Si aún no lo ha hecho, piense que va a almorzar. Y todo en familia. Coincide, pues, hoy día a día la familia, decisión final. Continuamos acá. ¿Y qué pasó con el general Kluber? Al día de nuestro invitado nos dejó. Bueno, la campaña, todo el mundo está en campaña y prefiere encaminar y estar con sus vecinos. Está bien el que prefiere estar en otro lugar. Bien por él. Pero el saludo a Kluber, a la Aliaga. Me dicen que está muy fuerte en El Callao como gobernador regional por el partido Avanza País. Y Surquillo, antes de pasar con Yasmin, hablo de Surquillo. Ahí mismo se me viene esta calle Dante, los restaurantes. El mismo Siete Sopas, creo que ahora es nuevo, pero también es costumbre. Los negocios, los ceviches, este mercado que está allí. Mucha nostalgia, mucha pena, porque vemos un Surquillo abandonado. Yo siempre digo, puede ser por la no reelección, porque hay alcaldes vengativos, que ya no quieren nada. Pero es malo que un alcalde se vaya por la puerta falsa. Si entró por la puerta grande, se supone, se supone. Entonces, debería irse por la puerta también grande. Pero algunos están haciendo su puerta falsa y se están escapando. Qué feo, qué feo, señores alcaldes. Y después, cuando vuelvan a postular de acá cuatro años, hay que recordarles estos temas, Yasmin. Sí, un tema también de estos últimos días que los vecinos de Surquillo se han quejado es acerca de la avenida Villarán, que es una obra inconclusa. Tú me estabas comentando en la pausa que eso también está afectando la economía de Surquillo. Tú que estás cerca de los vecinos, ¿qué les puedes prometer en el cambio de estas cosas? Tú ofrecías la movilidad urbana sostenible y aparte recordar también que Surquillo es un distrito céntrico que une. Muchas personas para ir a diferentes distritos pasan por Surquillo. Entonces, ¿cuál es la propuesta en esta movilidad urbana sostenible y también en las vías? Yo me, Yasmin, yo me solidarizo con todos los vecinos de la calera y los sauces y que están siendo evidentemente afectados, ¿no? Afectados en su transitabilidad, en su seguridad y en su economía. Se dio las obras de Villarán debiendo acabarse estas en cinco meses. Ya estamos a más de cinco meses y solo se ha, a medias, concluido un tramo, ¿no? Se vienen fiestas de todos santos, se vienen fiestas de cierres de promociones de colegios, navidad. No va a ser un caos. Y la economía... Y esta obra, ¿qué corresponde? ¿A la Municipalidad de Lima? Metropolitana. A la Municipalidad de Lima Metropolitana. Esta situación de retraso y la falta de gestión eficiente de la autoridad, porque el alcalde es el que tiene que salir y decir, señor, es que esté en mi población y está afectándose, claro. Porque no podemos poner en riesgo la transitabilidad y la economía del distrito, ¿no? Son nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestras familias, que estamos en el Día de la Familia. Entonces, yo lo que les digo a los vecinos es de que tengan la seguridad de que mi compromiso es con garantía, de que frente a una obra pública, municipal o de Lima Metropolitana, nosotros vamos a garantizar de que esta se desarrolle en los plazos oportunos, garantizándole seguridad, eficiencia para nuestros vecinos. Vamos a luchar porque las obras públicas se hagan. Surquillo no tiene infraestructura. Hace un momento tú mencionabas de que te daba mucha nostalgia el Dante y las calles donde encontramos a puntos de gastronomía buenísimos en Surquillo. El Perú es un destino gastronómico por excelencia a nivel mundial y Surquillo es uno de los distritos que alberga esos destinos gastronómicos. Hay que difundirlo, hay que apoyarlo, Cintia, y eso es lo que falta. Es que no hay impulso del turismo porque la autoridad no tiene la voluntad o ha sido muy poco lo que se ha hecho. Nosotros creemos que Surquillo es potencialmente económico. Queremos que Surquillo sea la ruta gastronómica del Perú que vende el turismo a Surquillo a comer rico. Y además que muchas personas para ir a diferentes distritos pasan por Surquillo. Por su vida. Tenemos a los vecinos San Borja, Surco, San Isidro y Miraflores que se proveen en Surquillo que vienen a comer a Surquillo. Y otro asunto, en Surquillo se alberga a las marcas de vehículos más importantes del mundo. Tenemos un potencial económico en Panamá, en Domingo Uruguay, en Aramburú. Tenemos a la Honda, a la BMW, a la Audi, a la Chevrolet. Hay marcas importantísimas que están en Surquillo. ¿Por qué entonces teniendo un potencial económico tan grande, por qué Surquillo carece de pistas, de veredas adecuadas? Falta gestión. Si tú te vas a Villarán y es sin agudito, no han hecho la reubicación de postes. Imagínate. Tú estás en una vereda y chocas con dos postes. Tú estás en Principal y Villarán y las rampas no se adecúan a los pasos de cruce. O sea, yo no entiendo qué tipo de planificación o articulación ha habido con la metropolitana que está totalmente inseguro para la transatividad de nuestros vecinos. Cintia, pero esto también se debe al tema de la corrupción. Y la pregunta te la digo, en tu programa pueden pensar algunos vecinos de qué vas a hacer suave en este sentido. De repente la señora va a ser tranquila. Pero, ¿cómo vas a afrontar el tema de la corrupción dentro de la municipalidad que está enquistado de este tema? ¿Cuál va a ser tu acción inmediata? Porque de esto parte mucha inacción que estamos viendo. Alguien decía me preocupa la inacción de los buenos que la acción de los malos. Y por eso estoy aquí en la contienda electoral. Porque queremos hacer cosas buenas. Nosotros proponemos un gobierno digital un gobierno abierto convocando audiencias públicas haciendo participar al vecino de manera activa. Con esas audiencias que vuelvan a abrirse las puertas. De rendición de cuentas un portal de transparencia digitalizando los trámites municipales. No tenemos. Ningún vecino puede hacer online sus trámites. O sea, papás, sus impuestos tienen que ir nomás a esa local. No tenemos una plataforma eficiente ni adecuada para el pago pero es el distrito porque otros distritos sí tienen esta plataforma. Los vecinos lo tienen. Claro, así es. Lo pueden adoptar. Claro, ya estamos en otros tiempos. Después de la pandemia la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. No podemos atrasarnos. Porque ellos no pueden quedarse atrás. Queremos modernidad. Queremos transparentar la gestión. Yo propongo un gobierno abierto a los vecinos con estas audiencias, con la simplificación de trámites y digitalizando los trámites. De esta manera vamos a luchar contra la corrupción. Vamos a implementar los oficiales de cumplimiento como lo hacen grandes entidades en los ISOs para ver controles de calidad, para ver que el funcionario y el servidor público trabajen y hagan su trabajo. Y esto le va a devolver la identidad a los surquillanos porque también es un tema de identidad que tienen todos. Y a mí creo que hayas tocado otro tema. Claro, igual al recalcar también me sorprende mucho el tema de que estemos atrasados, o sea, estén atrasados tanto en surquillo que no hay el tema de digitalización en trámites tan sencillos de una municipalidad. Es realmente de verdad, o sea, increíble y ahora tocando justamente otro tema, este tema del bienestar de la gente de Surquillo, de los vecinos de Surquillo, queríamos hablar acerca de la propuesta de las limpiezas y las áreas verdes, ¿no? Porque no hay áreas verdes en Surquillo, nos dicen los vecinos a través de Twitter. Mira, tenemos más de 40 parques sin riego tecnificado, no tienen depósitos soterrados para riesgos y desastres, no tienen vigilancia, no hay conservación ni mantenimiento adecuado. ¿Y dónde van los vecinos? Si post pandemia se recomienda el tema del aire libre. Frente a una emergencia, vivimos, estamos en un país, nuestro país está ubicado en el cordón de fuego, el pacífico, frente a una emergencia de un terremoto o un incendio masivo como puede suceder por todo el enmarallamiento que tenemos de cables, por una mala gestión en esa movilidad, no hay depósitos soterrados con implementos adecuados para atender esta emergencia. Las áreas verdes de nuestros niños, si tú te vas a la enramada donde tenemos una urbanización que se está hundiendo hace varios años y que nadie está prestandole atención, que varias familias están en riesgo su vida, su integridad, tenemos un parque que acaba de ser inaugurado hace unos meses, totalmente deshabitado, inadecuado, falta de iluminación, si eso no cuesta. Es justo el tema que nos decían también en Twitter las personas, hay muchas zonas en Surquillo que están oscuras y esto también hace que facilite la delincuencia, porque aprovechan que están oscuras para poder hacer las fechorías estos delincuentes. Cintia, tu palabra final es, tenemos un minuto para que te dirijas al público que te está viendo en esta cámara. Muy bien, queridos vecinos de Surquillo, soy Cintia Loaiza, candidata a la Alcaldía por Renovación Popular. Asumí el reto con mucho compromiso, ilusión y optimismo. Quiero para Surquillo un Surquillo seguro, un Surquillo limpio, un Surquillo ordenado, un Surquillo moderno, para que todas nuestras familias disfruten, se sientan seguros, para que nuestros niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, nuestros adultos mayores requieren atención y salud. Para todos ellos, trabajaré arduamente, transparentemente y eficientemente. haremos de Surquillo, haremos de Surquillo un Surquillo moderno por ustedes y para ustedes. Los invito a que este 2 de octubre me den la oportunidad, hagamos historia marcando las dos R's de Renovación Popular. Gracias por la confianza. Muchas gracias Cintia Loaiza, candidata por Renovación Popular para el Distrito de Surquillo. Así vecinos, si ustedes quieren que Cintia sea su próxima alcaldesa y este 1 de enero del 2023 los reciba en la municipalidad, tienen que votar con la R de Renovación Popular, Rafael López, Salida Lima, Cintia Loaiza a Surquillo. Muchas gracias Cintia. Muchas gracias Cintia. Muchas gracias a ustedes. Suerte, suerte, suerte. También, gracias. Bueno, se acabó este bloque, vamos a ir a una pausa comercial y si Dios quiere, el doctor Francisco Villón está con nosotros. Vamos a hablar del populismo también, de algunas encuestas y de todo lo que usted tiene que saber en decisión final, Jermín. Así que pausa comercial y continuamos aquí en decisión final. Gracias.